Mesas, que esto es muy importante, esto es por mes, del 19 y 20. En el 2019 fueron 36 mil 439 millones de dólares, 36 mil 439. En el 20, de acuerdo a nuestra proyección de diciembre, que ya tenemos indicios, vamos a llegar a 40 mil 574 millones de dólares. Ese es el estimado. Ahora voy a explicar. Esto significa un incremento del 11.3 por ciento. Hace dos días el Banco de México confirmó esta cifra para noviembre, porque hay una demora en la información, pero ya para noviembre son o se recibieron 3 mil 381 y en noviembre del 19 fueron 2 mil 925. Sólo en noviembre, ya confirmado, hubo un incremento del 15.6 por ciento. Esto es lo que se recibió en diciembre del 19, 3 mil 119. Y esto es lo que nosotros estamos estimando, porque tenemos un mecanismo de información que nos permite proyectar y calculamos que va a hacer un incremento todavía superior del 16.3. Pero aún si se comportara igual que diciembre del 19, de todas formas llegaríamos a 40 mil millones de dólares, que no va a ser así, vamos a andar alrededor de esta cantidad. ¿Qué significa esto? A ver, hay otras gráficas. Este es el 20. El año de la pandemia. Y miren, con relación al 19, con relación al 18 y al 17, 17, 18, 19 y 20. Esta es nuestra proyección para diciembre, pero aquí se advierte con mucha claridad. Este fue el momento más difícil cuando se hizo el llamado. Aquí empieza la pandemia y aquí empiezan nuestros paisanos. Pues una baja muy pequeña y luego de nuevo hacia arriba. A ver, otra, si tenemos. Sí, por eso estamos hablando del histórico. Este es en el 1995, de 2000 a 2005, del 5 al 10, del 10 al 15 y del 15 hacia adelante y esto es lo nuestro. Ya no hay otra y estas son las cantidades del 2001 al 2020. Ya se tenía en el 19, pero en una situación, vamos a decir, de normalidad, sin pandemia. Esto significa, bueno, esto es lo que está confirmado hasta noviembre. Por eso son 10.9, pero nuestra proyección es que vamos a llegar a más de 40 mil millones de dólares. Ya con las cifras oficiales del Banco de México, ya es récord, hasta noviembre. Pero va a ser récord en diciembre con un incremento como nunca se había visto. Esto significa en pesos 900 mil millones de pesos, es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Para tener una idea, si estas remesas son 900 mil millones, que llegan a 10 millones de familias, es un promedio como de 350 dólares mensuales por familia. Esto significa una derrama económica importantísima, por eso no se nos cayó el consumo a pesar de la pandemia y de la crisis económica.